Ahí venimos, con todos los chicos solteros y solteritos, vean Y votan los parejitos en el fondo, vean Y votan los parejitos, bien parejitos, vean Miquelita alegre, con Chaparra presente esta noche Vamos a ver, bien bonito, bien bonito Y el palo de Chaparra va estudiando Eso, bailando, bailando La gente de Chaparra va a bailar, vamos a bailar Que tiempo es todo, ¿no? Vamos a ver, bien bonito, con Chaparra ¡Que viva, con Chaparra! Eso, bonito, 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 bailando Estilo y sabor Alzamos desde el oriente Cantamos, cantamos Migrantes, migrantes ¡Vamos! ¡Zúrico! ¡Va a ser Ecuador! ¡Va a ser Ecuador! ¡El grupito! ¡Va a ser arena arriba la mano, señores! Los caballeros, los sorteros, vamos a bailar ¡Báilalo! 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 ¡Abra las muertinas! ¡Abra la muertinas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!